Hoy es realmente un placer comenzar la semana acompañada de esta manera, con quien está a cargo del área y con directivos que han formado parte de esta modificatoria. Creo que es un paso importante. Hemos avanzado grandemente en esta postura desde la gestión de abarcar un ámbito con mayor profundidad como es el de la educación. ¿Qué representa para la coordinadora del área este cambio en términos concretos? Bueno, sentíamos la necesidad de una modificación en la ordenanza que ya estaba desde el año 2013 de la creación del Consejo de Educación Municipal y a lo largo de todos esos años, hasta la actualidad, se han trabajado muchos temas dentro del Consejo de Educación, en los diferentes niveles y modalidades que tenemos dentro de la educación. Entonces nos parecía que nos había quedado como chica la ordenanza, más allá de la importancia de la creación del Consejo, queríamos agregarle algunas cosas que tenían que ver con el funcionamiento del Consejo, con los objetivos, se enriqueció mucho la ordenanza en un trabajo conjunto dentro de lo que es el Consejo de Educación Municipal. ¿Qué va a representar esto? Seguir trabajando, o sea, sí nos sentimos más apoyados en un marco legislativo como para seguir trabajando y bueno, supongo que a lo largo de los años, si seguimos trabajando así también, se irá enriqueciendo cada vez más, va a necesitar que se le agreguen más cosas al trabajo. ¿Hay una participación activa de los referentes, de los directores de los distintos centros educativos? Sí, sí, participan todos los directores de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas y bueno, si alguno no puede venir, envía el vicedirector, pero sí, sí, participan todos y igualmente el intendente, el representante de la educación también, en todas las reuniones que por lo general es una vez por mes, tenemos la secretaria también. ¿Se tratan los temas que van planteando los directores? Sí, se plantean, se tratan las problemáticas de las diferentes escuelas, las posibles soluciones y también se plantean proyectos, proyectos nuevos como por ejemplo surgió el año pasado la articulación de la primaria y secundaria a nivel docente, más allá de que ya se había hecho con los chicos, que se viene haciendo hace tres años. Y bueno, son proyectos que van surgiendo ante una necesidad de mayor conocimiento o de afianzar algunos conceptos por parte de los niños, se buscan las posibles soluciones y se van creando nuevos proyectos que son necesarios para continuar. ¿El ITEC también participa activamente? Bueno, sí, somos uno de los niveles, el nivel superior, así que bueno, para nosotros es importante como para todas las instituciones educativas, el Consejo Educativo desde el año 2013 ha cumplido un rol para mí preponderante y a partir de ahora mucho más importante porque nos obliga como directores de participar de las políticas educativas municipales y aparte permite la clarificación de a dónde van los fondos que deriva la provincia para la reparación de las distintas instituciones, darle prioridad a lo más importante y poder unificar criterios en cuanto al uso de esos fondos junto con el Intendente Municipal. Y con respecto a las políticas educativas me parece fundamental de que seamos protagonistas dada la descentralización que hay ahora de la educación primero en las provincias y ahora en los municipios que los directores formemos parte de esas decisiones me parece algo muy importante. ¿Y que sean políticas de Estado que trascienden las gestiones? Claro, claro que es así. Esto de dar origen o esta amplificación de la ordenanza también es poner en jerarquía la decisión que toman los directivos. Esto no tiene que ser una bajada de línea desde una gestión que está a cargo en un momento determinado en un pueblo. Los directivos ahora tienen voz y voto porque ellos deciden quién es mejor para decidir que los mismos directivos sobre las cosas que suceden en educación, ¿no? El otro extremo, el nivel inicial también está integrado al Consejo. Sí, es una experiencia muy rica para todos porque hay un intercambio entre las instituciones locales que es bueno en diferentes niveles, privadas y públicas, como decía María José. Y bueno, que no haya sido una decisión solo de gente que está arriba, sino de los que somos involucrados en la educación. ¿Cómo pueden opinar? ¿Y son tenidas en cuenta las opiniones? Sí, sí. Y no solo traemos problemáticas, sino cada uno cuenta sus experiencias y las cosas lindas, ¿no? Porque no todos son problemas. Así que bueno, estamos agradecidos que nos hayan dado la oportunidad de participar.